El bolón de contrapulsación intraórtico es un dispositivo de asistencia ventricular izquierda que está diseñado para inflarse durante la diástole y desinflarse durante la sístole, aumentando la percusión coronaria durante la diástole y disminuyendo la poscarga durante la sístole. Durante este proceso se moviliza un volumen de sangre generalmente entre 20 y 50 mililitros, lo que consigue aumentar el gasto cardíaco hasta un litro al minuto. El equipo conta con un balón que está fabricado con una delgada capa de poliuretano, que es antitrombótico. Después tenemos varios tamaños y diferentes volúmenes. Se elige respecto a la talla del paciente y van de menos 52 centímetros de altura, le correspondería un volumen de 25 milímetros, mientras que entre 1,52 y 1,63 centímetros de altura, el volumen será de 34 milímetros. Entre 1,63 y 1,83 corresponde el volumen de 40 milímetros, que es el que más se utiliza en la actualidad, y si es mayor a 180 centímetros será de 50 milímetros. Hay que considerar que esto no debe exceder el 80-90% del diámetro de la aorta descendente. Indicaciones Job cardiogénico en infarto agudo de miocardio Complicaciones mecánicas del infarto, como ser Insuficiencia mitral, comunicación interventricular con descompensación hemodinámica Angina refractaria al tratamiento médico Inestabilidad eléctrica que no responde al tratamiento farmacológico Apoyo para intervenciones percutáneas Fuente al tramplante o la recuperación Preoperatorio Lesión grave de tronco coronario izquierdo Difunción ventricular grave con función reducida Angina inestable Anatomía coronaria desfavorable Intraoperatorio Dificultad de abandonar circulación extracorpórea Hipooperatorio Pacientes que evolucionan a bajo gasto Y no responden a dosis moderadas de vaso activo Contraindicación Insuficiencia aórtica moderada grave Ductus permeable Sospecha o certeza de disección aórtica Aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño Enfermedad vascular periférica grave Otrucción dinámica del tracto salida ventrículo izquierdo Infección activa Dos lúmenes concéntricos Un lúmen central que sirve como guía de monitoreo de la tensión arterial Y un lúmen exterior que es para el intercambio de gas Que es el helio en este caso conectado a una contra Debe quedar colocado a 2 o 3 centímetros de la subclavia izquierda Tenemos lo que se llama asistencia Uno a uno O sea, el balón se infla y se desinfla en cada latido cardíaco Para corroborar que la asistencia realmente beneficia al paciente Se tiene que colocar una asistencia cada dos latidos Uno con asistencia y uno sin asistencia Esta es la onda del paciente Y la onda de aumento del balón Que aumenta la presión diastólica del paciente Y la onda del paciente que no está asistida por el balón Una correcta asistencia se usa cuando el pico de la presión sistólica Del latido siguiente a la contrapulsación Es menor al latido que recibe la contrapulsación Lo que implica que el corazón está haciendo menos esfuerzo Que es uno de los objetivos del empleo del balón El segundo dato es que el descenso de la presión diastólica Del latido que recibe la contrapulsación Tiene que ser inferior al del latido que no la contiene Esto implica que durante la diástole La perfusión coronaria aumenta por el inflado del balón De manera que obtenemos los beneficios del balón Que son la disminución del trabajo cardíaco Y mejoría de la perfusión coronaria Hay que controlar Primero comprobar la sincronización latido con sola Segundo controlar la anticoagulación Tercero comprobar la ubicación del catéter con balón Cuarto la perfusión periférica adecuada En la zona de instalar en la implantación En las primeras 6 horas se hace cada hora Y después se realiza cada 6 a 8 horas Controlar el sitio de punción Controlar la temperatura Y controlar la trombocitopenia y hemolio Controlar el sitio de punción 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 Controlar el sitio de punción